El nombre de expendeduría poética, o sea, lo he elegido porque en principio una expendeduría es un lugar donde existe un monopolio de un producto y aquí tenemos el monopolio de la palabra. En teoría la gente entra y elige tres palabras de nuestro mostrador, solamente puede utilizar esas palabras, se la pasa a la primera poeta, que hace parte del poema, y lo pasa a la segunda poeta, que termina el poema. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes cómo funciona? No, explícame un poco. Pues mira, eliges tres palabras de nuestro mostrador de palabras y las estampas aquí con la tinta, pones tu nombre y el país de donde eres. A ver, ¿qué has escogido? Oscuridad, desnudez y creencia. Bueno, ahora continúas los pasos y te paras delante de la mesa de la primera poeta y ella te hará parte del poema. Y luego continúas a la segunda poeta y al final dejas en nuestro buzón nuestra tasa oficial, que es un euro. Me interesa sacar el arte a la calle e interactuar con el viandante. O sea, gente que nunca se plantearía ir a un recital de poesía o que en principio no le interesa para nada la poesía, experimentan una forma diferente de entender la poesía y de alguna manera los hemos captado para que sean futuros lectores de poesía. Muy bien, pues ahora puedes pasar y una de nuestras poetas te leerá la poesía. ¿Te apetece? Sí. Creo en la desnudez de tu mirada, creo en la herida limpia de la corazonada, creo en ti esta noche en mi cama, creo y recreo el contorno de tu piel contra el límite del mío, en perdernos y enmarañarnos en esta oscuridad, que mis articulaciones se trencen con las tuyas, y hagamos un nido fogoso de amor en cama, esta noche de abril. Yo cogí las tres palabras sin pensar, solo, vale, lo cojo tres palabras y el resultado es muy intenso para mí, leerlo, y entonces yo pienso que puedo hacer para cualquier otra persona también, porque claramente cada uno se hace su mundo leyendo estas palabras. Cuando entran y experimentan un poco escépticos, porque piensan, bueno, a ver qué me van a contar tan rápidamente, y luego leen el resultado de su poesía, pues ahí ha habido gente que ha llorado y se les pone los pelos de punta, porque realmente los poemas son muy buenos. De vegades amb una paraula, ya te surge una imatge, una sensación, y a partir de aquí todo se va albanan, y surten jocs de paraula o cosas de vegades más banales o más complejas. Las palabras que más escoge la gente suelen ser felicidad, árbol, no sé por qué, inexplicablemente, y amor. Entonces supongo que eso dice mucho del estado de ánimo en el que se encuentra la gente, también como lo hacemos los fines de semana, supongo que están un poco pensando en amor, en felicidad y en árboles. El pago del poema es un euro, y se pone un euro porque realmente una poesía no tiene valor. Entonces al poner una cosa tan ridícula, la gente deja de pensar en un valor económico, y empieza a darle el valor a la poesía en sí. Con las palabras labios, gotas y destruir, te hemos hecho esta poesía. Y en estos labios, todo un mundo por destruir, una noche redonda, mil y una noches. Así me puedo perder por algo tan frágil, tan enorme. Y en estos labios, rueda la proeza salvaje de la poesía. Todo el mundo lo aclara con sus besos, con los labios creyentes y ardientes de deseo. El deseo que no se destruye con el tiempo. El deseo que no se destruye con el tiempo. Gracias.